¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso, eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ver esas manos bien arriba Cumbia 1, 2, 3 Cumbia 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 ¡Gracias! 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 A ver, el último amigo que tengo aquí es otro paisano. Por favor, todos. Vamos a subir el volumen y a la velocidad. Y quiero que todos se pongan bien machingos y bien locos. Por favor, un grito muy fuerte para mi amigo, Jockey Ken! ¡Gracias! Y Dicido México, ¿cómo están? Esta es una nueva canción, ¿Están listos? ¡Venga, escuchamos! ¡Ajú, ahí va! ¡Gracias! ¿Están listos? ¡Lala-la-la-la! Ya está listos, ¡Lala-la-la! ¡Ajú, licitado! ¡Basta 그다음! ¡Uno, dos, dos! ¡Eeeeh! 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 ¡Iniciégan ruido! ¡Diorro! Déjenme escucharlos. ¡Diorro! 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 Hoy no van... El Diorro... Y el John Vicky. ¡Eeeeh! 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 ¡Ahí va! ¡Cosala! ¡Una vez más! ¿Están listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Let's go! ¡Ooo, dos, tres! ¡Uno! ¡Oh, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Nos, dos, tres! ¡Eeeeh! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Esta es la nueva Cotillesto. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal